Aquí, Suárez, 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 tapa balas, Arda, goooooool La caza Arda para anotar de primeras el cuarto del partido Gol del Barça, gol de Arda, Fútbol Club Barcelona 4, Unión Deportiva Las Palmas 0 Vamos a destacar alguna cosa más Esta jugada viene de un robo de balón en la mitad del campo del Fútbol Club Barcelona Entre Rafinha y Arda Durán